Yo no, no lloro. ¿Tú lloras? ¿Cómo te vuelves? No tiene ni 6, 7 años, pero ya está fumando. Eso es lo que pasa en la India, papá. A ver, no creo que sea posible lo que estoy viendo. Cabe recalcar que esta arquitectura proviene de la región hinduista. Vean todos los espectadores y creo que el hombre va a saltar. ¡El hombre salta! a gran diferencia que hasta la comida callejera es más limpia se ve más ordenada vean ahí a un colorcito apetecible yo no creo capaz no considero que toda ciudad o pueblo pequeño de la india sea un cárcel por eso decidí salirme de la ruta tradicional de los viajeros que hacen por este país para llegar a la que considero yo es una de las ciudades o la más linda tranquilidad escuchas no hay mototaxi no hay bullicio no hay o sea no hay en comparación a lo que es realmente la india por eso hemos llegado a yotpur por dos cosas interesantes dos y más primero considerada la ciudad del eterno sol del eterno verano y también la ciudad azul y con ustedes llegó el uber el uber tuk tuk hello 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 bueno bueno exploremos la ciudad en una tuk tuk bastante interesante y bueno arrancamos el uber y miren quiero enseñarles porque le llaman la eterna ciudad del sol y no miento rico clima 40 grados papá 40 grados el clima y estamos en frente de un pozo que tiene en profundidad 100 metros y más de 300 años miren esta maravilla que nos acabamos de encontrar esto está ubicado en el centro de toda la ciudad amurallada de yotpur porque ese es el nombre de la ciudad yorpi la ciudad del sol y la ciudad azul pero aparte en definición tiene como característica en la construcción de bloques rojizos por eso es que siempre tiene el color de azul miren ese balcón y terraza espectacular maravillosa y los rojizos ya que hacen esta combinación a ver la gente viene aquí para meterse unos chapuzones legendarios pero de otras épocas hay gente que salta incluso desde el pico estamos hablando de una distancia de prácticamente 40 30 metros sin ningún problema y la gente lo salta tranquilo y bueno aquí tenemos a los incautos que ya se bañarán ahora o después a ver este carnal me ha hecho 100 100 rupias por saltarse desde el desde allá ya está seguro a diosión y guanda y 6 frío 6 no lo sea no lo sé rick no lo sé tengo miedo de que si salte de esa distancia pues pase algo simplemente por mostrarlo en el vídeo no sé si será profesional y aunque me lo tengo miedo a ver ya se nos van acercando como tres o cuatro niños que se ofrecen para saltar pero obviamente por dinero tengo miedo hay gente que se va a saltar por voluntario pero yo no quiero pagar porque si le pasa algo miren esa distancia enorme si le pasa algo a dios mío santo yo no hay don es mucho tú es mucho y yo no no tiene ni 67 años pero ya está fumando eso es lo que pasa en la India papá no creo que sea tan sano no youtube challenge ya ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? de ahí Dale, tú puedes Nos va a hacer una demostración obviamente porque quiere y no por conveniencia así que hombre todo tuyo A ver, no creo que sea posible lo que estoy viendo. Cabe recalcar que esta arquitectura proviene de la región hinduista. Vean todos los espectadores y creo que el hombre va a saltar. ¡El hombre salta! Oh, miércoles. Eso fue un salto de casi 60 metros. Sin miedo, porque ni siquiera se tardó, ni pensó. La vio y la hizo. ¡Carajo! ¡Qué actitud! ¡Qué actitud, por Dios! Y lo hizo porque le gusta, no porque... ¡Qué lindo, está bien! ¡Wow! ¡Increíble! Vean el panorama desde aquí y no voy a negar que en los lugares más importantes de la ciudad de Jodhpur, hoteles, casas, residencias, templos, fuertes, no hay ninguna bulla de tuk-tuk. ¡Épale! No hay bullicio, no hay tanta contaminación ambiental y más pasan y suceden estas cosas que es diversión local, que es locales haciendo lo suyo, como esta piscina y no es la única actividad. Y es lo más natural de la India que se puede encontrar al norte del país. Es alucinante cómo la gente puede divertirse sin contaminación de ruido. No se escucha. Bueno, ahí sí un par de otro tuk-tuk, pero no es Nueva Delhi, no es Agra, no es Mumbai, donde todo es un caos. ¡Ay, Dios mío! No me digas que lo va a hacer. Me vuelvo loco si lo hace. Me vuelvo loco si lo hace. ¿Saben por qué? Tiene dos riesgos. Primero, que es muy alto. Segundo, que está muy al horizontal de la piscina. Si lo hace... ¡Ay, Dios mío! Ojalá que no le pase nada. Ojalá que no le pase nada, Dios mío. Por todos los dioses de aquí de la India, le pido que no le pase nada, porque si no me vuelvo loco. Si no me vuelvo loco, me altero. Que no le pase absolutamente nada. Se está tomando su valentía. Se está tomando su valentía. ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro más avanzado! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mierda! El otro todavía está en su proceso de vencer su miedo. Y yo creo en él, aunque yo estoy más nervioso que él. Vamos, amigo, métele. Vamos, amigo, métele. Vamos, amigo, métele. Vamos, amigo, métele. Enviémosle toda la energía. ¡Uh! ¡Eh! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Bueno, ahorita nos acabamos de chocar. ¡Ay, Dios mío! Dice que todo sería perfecto en esta ciudad, pero no. No sé qué ha pasado. Nos hemos chocado. Ah, ahorita estamos... Ah, por eso, por eso. Es que choca el negro con el plateado. Y estamos formando la real, la real cola, el real traficazo. Me vuelvo loco. No sé qué está pasando. La gente nos quiere aniquilar. Pero es que estamos enganchados prácticamente. Ahí, ahí, ahí. Salimos, salimos, salimos. ¡Espale! Bueno, ahí está. Y creían que era todo felicidad. ¡Felicidad! No, no, obviamente. Es una ciudad de la India. Acá debe haber caos. Me dijeron que aquí en Jodhpur, originalmente, es donde nace la Viagra de la India, ¿eh? Esto no son pastillas. ¿Qué es esto? Es una planta, un árbitro. Esto es el ginseng. Ginseng. Ok, jengibre disecado. Y el señor dice que esto es el Viagra natural aquí en la India. Ajá. One small piece for your girlfriend, one small piece for yourself. After five minutes, you and your girlfriend will fill in paradise. It's one and half hour until boom boom. Boom boom. Full boom boom. Boom boom. How many hours? One and half hour. Ay, ay, ay. Really? Yeah, without ejaculating. Wow. And there's mostly people who do yoga and meditation. They use that one. Ok. This increases your time, your step and your power. Ay, ay, ay. Trajeron el chai que está caliente. Oh, es caliente. It's hot. Really hot. Bueno, vamos a probar. Está súper caliente. Por Dios. No sé en qué condiciones lo han preparado. Yo solamente me encomendo el dios. Diosito, por favor, ayúdame. Ah, uy, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Mmm, qué rico que está el tecito. Pero esto hay que tomarlo con paciencia. Esto por lo menos te tiras ahí unos 10 minutos. Drinking. Besito. Very nice. Delicious. I like it. Teníamos que hacer esto. Llegando a esta parte de la India, la ciudad azul. Estoy emocionado por descubrir esta parte. Porque no es una zona pequeña. Es una gran área en donde el gobierno de Jodput. Pero más que el gobierno, no. Pa, pa, pa. Tengo que corregir. La ciudad. Y se estarán preguntando cuánto tiempo es que la ciudad azul llegó a ser la ciudad azul. Bueno, unas vecinas se estaban dando cuenta que estaba grabando y salieron a chismosear por la ventana. Y yo aproveché en pedirles unas fotos porque se veía bastante linda y buena onda. Aquí les voy a enseñar la foto. Ahí está. Ella es bastante tímida para la foto, pero nos sacamos esta foto. Es súper, súper lindo. Y me decía que ella tiene 22, pero desde que tiene 22 ya la ciudad azul tenía ese rótulo. Y luego le preguntó a su mamá que no hable inglés, pero sí muy bien en el indie. Y le dijo, no, esto tiene como entre 80 a 100 años que esto se convirtió en azul. Y vean, porque lo que vamos a ver en este pasaje se torna en toda la ciudad. Me encanta porque es absolutamente azul y está bien el arte que le han hecho. Chéquense. Ella es prácticamente la que representa todo el arte de la India. Es una mujer hindú tradicional, de hecho, que está con toda la vestimenta. Y bordeamos aquí y es la ladera de la fortaleza de Rajasthan, en donde todo está absolutamente azul. Y es lo que estamos a donde ahora. Estamos nosotros por aquí. Y tenemos que caminar todo esto y después ir a la fortaleza. Blue City, bienvenido a la ciudad. Y este es el pasaje donde ellas me recibieron muy amablemente y han sido recontra buena onda. Blue City, bienvenido a la ciudad. Blue City, bienvenido a la ciudad. Y no les miento, ¿ah? Tranquilidad, paz, cero tuk-tuk. De hecho, que la única abuya soy yo, jamás me podría encontrar un panorama así en la India. Ni inimaginable. Pero vean el arte de la calle que hay en esta ciudad. El arte que ha prevalecido tantos años y que realza Jodput sin ninguna duda. ¡Wow! Y cada casa tiene un detalle particular. Vean, vean. Jodput, Pacheta, Kiel. Follow us. Si tú quieres seguirlos, ahí está. Pero el arte reflejado en cada pared. Y de hecho, que no solamente la religión hindú está presente, sino todos sabemos que la multiculturalidad que hay en la India es alucinante. Miren este panorama. Dígame si no es hermoso. Dime si no te gustaría vivir aquí por lo menos alguna temporada. Hello, namaste. La verdad que es un lugar increíble, bello y no es que sean propiedades públicas. Cada casa decide pintarlo así por tres motivos que ahora le explico mucho mejor. Lo que pasa es que ellos están muy referenciados también a la influencia marroquí en el sentido de que en Marruecos también se encuentra una casa azul. Pero básicamente es por la visibilidad que tiene la ciudad con este color. Al ser la ciudad de siempre donde hay sol, se dieron cuenta que el azul es un color bastante, bastante hermoso, ya que con el cielo va a reflejar en toda la ciudad y va a encontrar un bonito color. Por lo que todas las construcciones, templos, tienen una piedra rojiza. Entonces ellos encontraron en esta combinación del azul con el rojizo una combinación que les agradaba a todos. No está en toda la ciudad al 100%, sino está en las laderas del templo. Es como decir, en la favela, en los cerros. Por eso es que todas las calles son esquinadas, de arriba para abajo y estrechas. Siempre hay una parada técnica para el agüita. Primero para mí, en mi espalda, en mi cuello y en mi cabeza, porque estamos a 40, 45 grados ya, 3 de la tarde, el sol en su plenitud. Y también para la cámara. La cámara también necesita refrescarse. Venga mi camarita. Echando agüita porque me aparece el símbolo de la calentura y bueno. Ellos dos han sido súper amables. Muchas gracias. Estás tan amables. Ellos son súper, súper amables. Hasta el momento, las mejores personitas que me han tocado aquí en la India en general. Nos hemos venido a comer al mejor restaurante de esta ciudad. Yotpot. Estamos en el Taj Haveli. No es barato. No es nada barato. Imagínate un precio. 10 dólares, 15 dólares. No, no, no. Nos hemos pedido este curry chicken, chicken curry, pero uno especial de la región de aquí. Y vean que es vegetariano este plato. No tiene pollo. Y nos hemos pedido un mojito medio extraño que tiene una pinta bien rara. Que la verdad que no me convence, pero bueno, ahí está. Sin embargo, este platito, este platito está de maravilla. Vean, vean el detalle. Vamos a probar. Y mira, no quiero ser deshonesto, pero yo voy a poner una cara que si no me gusta, lo van a saber notar. Me encanta. Qué rico. ¿Sabes qué pasa? Que no es invasivo. La comida y el sabor no es invasivo. Está muy, muy rico. Hay una gran diferencia de la comida gallejera con la comida con alta cocina de la India. Está buenísimo. Muy, muy rico. Vean esto de acá. La gran diferenciación de la comida de la India es que ellos se encargan de ponerle todos sus condimentos. Todos, todos. Tienen 10, le ponemos 10. Este no se siente tanto y me gusta porque hay otra comida que es muy invasiva. Pero vale la pena pagar 30 dólares por el mojito y por este plato. Bueno, 25 vale la pena. Está buenísimo, mi gente. Por Dios. Qué maravilla. Necesitamos un descanso. 40 grados. No se sobrevive, les juro. Por eso me pedí un mojito. Necesito alcohol. Bueno, la pinta no es mejor, pero... Tiene alcohol y sabe a mojito. Tiene menta, tiene hierbabuena. No. Espectacular. 1.925 entre 77 sale 25 dólares. 25 dólares. Para que vean la magnitud, la comida callejera está entre 20 a 30 rupias. 30 rupias entre 77. 0.38 centavos de dólar. Eso quiere decir casi como el 1.000% más caro. Justo, bueno. Yo he comido rico. No me puedo quejar. No había desayunado. No voy a comer. No voy a comer tampoco porque son las 5 de la tarde. Entonces yo considero que esto es como que el brunch, almuerzo, cena. Ya con esto no como. Y aparte que me tomé mi mojito. Eso es importante también. Falta un poco de India en este video, ¿no? Bueno, hemos llegado al lugar más caótico, pero ordenado a la vez. El Sardar Market Hildiyok. O bueno, perdonen por mi pronunciación, pero vean esta maravilla. Gran diferencia que hasta la comida callejera es más limpia. Se ve más ordenada. Vean esa limpieza. Vean esa organización. Ah, acá nadie mete la mano. Bueno, sí, pero se la lavan al menos. Vean ahí. Ah, un colorcito apetecible. Esas empanaditas. Díganme si no está apetecible o no apetecible. Ah, otra cosita, ¿eh? Bueno, arrancamos bien. La comida callejera, arrancamos bien. No es... Vean, vean, vean ahí. Mira, comida callejera, 10 de 10. Aparentemente, si quieres buscar alguna mujer en esta parte de la India, tienes que venir aquí al mercado porque todo el mundo va a estar aquí, en el bazar. Billutería, maquillaje, esmaltes, chucherías, absolutamente todo para la vestimenta de una mujer aquí en la India, de la religión hindú. Prácticamente, bueno, aunque he visto también mujeres islámicas, se pueden encontrar aquí. Este es como que el emporio, el centro comercial para ellas. Porque ellas tienen mucho accesorio, mucho accesorio. Lo podemos ver en el video de... En la nariz, en la oreja, en el cuello, en las cejas. Tienen hasta anillos en los dedos del pie. Y también ordenado, está limpio el piso. Y a esto me refería que hasta el mercado cambia. El matiz absolutamente es diferente. Hay un contraste de cómo Delhi puede ser tan caótica y luego otras ciudades no. Hasta Agra en sí me pareció más caótico que este lugar. Me imagino que mientras más pequeño es, mejor se puede vivir. Miren, hasta todas las verduras, ensaladas están arriba. El piso limpio. Esto es limpio en la India. Esto está muy, muy limpio. Vean esto de acá. Ahí podemos ver diferentes especias. Limón, un poquito amarillo. Jengibre, culantro, menta, pimiento. Absolutamente de todo. Esto es un mercado ordenado. Esto no se encuentra en cualquier lugar en la India. Y la verdad que me sorprende y me agrada mostrarles esto para que puedan tener una mejor visión de este país. Para los amantes del arroz, si hay diferentes especias, miran cuánta cantidad de arroz hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Qué sorprendente, me gusta. A ver, de originalidades, de candados, hablamos de la India. Miren, este candado, hay 20 por cuánto pagare. Ay, 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 cuánto pagare, cuánto está ahí esto. Mil quinientos rupias. Mil quinientos rupias, eh. No mal, no está mal. Está baratini, baratini. Este ciclo, el candado. Ay, ay, ay. Miren este. Está maja de candado, elefante de candado. Ah, otra cosita. Cosas originales, nomás acá en la India. Sudamérica. Sudamérica. Y bienvenidos al programa de miembros de Pasaje en Mano en este nuevo inicio en el canal, pues me he atrevido a lanzar esta suscripción en dos tipos de paquetes, Pasaje en Mano en Gol y Pasaje en Mano Premium para todas las personas que deseen apoyar este canal y a los viajes. De hecho, que hoy estoy inaugurando el canal Premium. De hecho, pueden ver contenido exclusivo siendo miembros y envío videos personalizados en todos los viajes y países en la cual viajemos. Por ende, siento que es un gran motivo para que te unas y te conviertas en Pasaje en Mano Premium o Pasaje en Mano Gol. Y si no, pues has tomado la decisión de no. No te preocupes. Gracias, de hecho, por entrar y tratar de ver cuánto está. Son precios accesibles, como pueden ver y tu suscripción es vital, importante porque si estás aquí, le diste click a unirme es porque realmente estás pensando en apoyar este canal. Recuerda que siempre un like, un comentario y una suscripción es bienvenido en este canal. Y bueno, vean el viaje que nos estamos mandando. Contenido exclusivo para los miembros, contenido adelantado, saludos, videollamadas, absolutamente de todo. Un beso y un abrazo y los espero ahí adentro porque esto empieza y no vamos a parar. Saludos. Ay, ay, ay. Uno a veces es feliz con helado. Helado. Ice cream. Namaste. Vamos a probar. Si no me gusta, no le pago. Y if I don't like it, I don't pay you. Heladito. 40 grados. Hay un pronto. Perú. Me gustó. Me voy a apagar. Lo siento, pero este video tenía que terminarlo con una cerveza. Miren la cerveza que nos hemos comprado. No sé si es local o importada. Aquí en la India es bien difícil conseguir alcohol. Ah, su tío es de Ciudad del Sol, Ciudad del Azul. Pucha, qué tal calor, Dios mío. Me he matado de calor. Qué horrible calor. Pero bueno, espero que haya sido de su agrado este video. Ya saben que si quieren venir a vivir a la India, ya saben dónde vivir. Aquí en Yatob, por favor no se vayan a Nueva Delhi. Puede ser a Agra, pero yo les recomiendo Yatob de lo que yo he visitado. Que ha sido una zona maravillosa. Muchas gracias por el video. Ya saben que si ustedes podían ir comentando aquí, dándole like, suscribirte. Y lo dejo con los mejores comentarios. Suscríbete, suscríbete, mi querido Karen Agra. Y también un besito y un abrazo. Hasta luego. Bye, bye. Con mi pasaje en mano dibujo un paisaje humano. Rostros desconocidos convertimos en hermanos. Del corazón del mundo lo tallaron artesanos. Y la sonrisa más pura que no están en primer plano. Vivimos bajo el mismo techo del color del cielo. Al amor no lo divide en líneas en el suelo. Hay maravillas escondidas detrás de los sueños. Que con abrazos inmensos hacen del mundo pequeño. A kilómetros de casa soy todas las razas. Y la esperanza es del que espera nuevas enseñanzas. Me queda claro que cada lugar tiene su magia. Regreso con el equipaje repleto de gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!